¿Qué onda muchachos? ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy nos vamos a Puebla Así es muchachos, probablemente este sea una de las últimas veces que vean este hermoso departamento Donde hemos compartido tantas experiencias Porque ya en unas cuantas semanas nos tenemos que mudar Nos tenemos que ir de este departamento Sí, es una noticia, es una notición de hecho Estaba buscando departamentos, casas en Puebla De hecho hemos visto otras opciones, también vimos en Michoacán, en Cuernavaca Pero hoy vamos a ir a buscar a Puebla, a ver si nos convencen unas casitas Y pues es un poco feliz, pero a la vez triste, ¿cierto? Es aproximadamente las 9 de la mañana, nos hemos despertado hace una hora Nos alistamos, ya estamos listos para ir dos horas hasta Puebla Así que vámonos Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, ¿y tú? Sí, bien, bueno, gracias, gracias Qué bueno, oye, nos mandan tú una solicitud respecto a una casa en renta Muchas gracias Ah, sí, Rodrigo, estamos en contacto, excelente día Hasta luego, gracias Oye, qué amable Galo, bebé ¿Es verdad? Sí Ya estamos en Puebla, 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 ahora sí Estamos dirigiendo para encontrarnos como el broker Que nos va a mostrar algunas que otras casas Espero que no extrañen mucho el departamento ¿Estás emocionada? Mucho Ya le voy a perder mucho el departamento ¡Listo! Amigos, nuestra primera parada aquí en Puebla Para visitar algunas que otras casitas Galo hizo también su primera parada para ir a hacer pipí Ya está haciendo Estas primeras casas van a ser, de hecho, unos departamentos Y nos citaron aquí A las 12 hemos llegado como 11 y 10 Como 50 minutos antes Pero bueno Solo queda esperar Y pues bueno muchachos Este es el primer departamento casa que vamos a ver Ubicado en San Pedro, Cholula Y era un edificio de tres pisos A nosotros nos tocó en el último piso No hay ascensor, no hay elevador Y pues Galo se cansó inmediatamente Pero bueno, aparte de eso Un departamento muy nuevo El edificio muy nuevo, muy bonito Y esto, esto me encantó, amigos La cocina está preciosa Color negro Como tu alma Esta barrita preciosa Bueno, estaba un poco sucia Pero pues no importa, no Estaba muy amplia, la verdad Muchos cajones, mucho todo Un lugar de aseo Nada, me gustó muchísimo A Fanny le encantó el piso, la verdad Ah, y enfrente tenemos un box Así que pues, como dice Diosito Es justo y necesario Luego es un pasillo Que te dirige hacia las recámaras principales El cuarto principal La verdad, está muy grande también Los acabados, la verdad Estaban de lujo Y, ah, miren este galito Estaba un poco aburrido La verdad, quería salir Luego caminas por el clóset Que la verdad, está espectacular Y el baño Bueno, el trono Como debe de ser Muy bien plantado Y creo que la verdad A Galo le gustó este departamento Está mucho más grande Del que ya vivimos Fuera de eso Solo hay una recámara más Y un baño Sí, hermano Qué bueno Sí, hermano Pues como la ven muchachos Como la ven niños y niñas En casa Estaba bastante bonito La verdad Este departamento Muy amplio Es casi más de 100 metros Mucho más de lo que tenemos Ahorita en Ciudad de México Y el precio es inevitable En general Están muy bonitos los detalles No sé cómo lo vio La señorita diseñadora Está súper bonito La verdad es que Me gusta muchísimo Es la primera opción Pero Son esas veces En las que si dudas Por algo Dices Ok, eso no Pero Si dices Sí Es como Tienes la corazonada Sí Primero estábamos buscando casas Porque queríamos un jardín Pero este nos ha gustado tanto Que puede ser Ya vamos a por nuestra segunda opción Y estamos muy cerca Y esta sí es una casa Así que vamos a ver Qué Pero Pedal Pinche Pablo Pues ya estamos llegando Muchachos Este es un vecindario Bien Nice Al parecer hay varias casas En remodelación O en construcción Porque Se ve Muchos Mucha gente De obra Y de hecho Sí se ven Obras en construcción Pero vamos a ver Qué tal nos va en este Pasamos ahora sí A la segunda casa Amigos Entramos Y tenemos el baño Un pequeño lugar Donde vamos a poner los zapatos La cocina Amigos La cocina La mejor cocina Que he visto en mi vida La más bonita de todas Creo que ya sé Donde voy a dormir Amigos Está espectacular Esta cocina Pero bueno Una sala Un comedor Muy grande La verdad Era muy amplio Hasta el fondo Está un jardín Con un arbusto Sin afeitar Por varios meses Y te viene Con un perchero Gratis Eso está cool Les digo Que la cocina Me encantó Viene con platos Y vasos Incluidos Esto no supe Cómo funcionaba Mucha tecnología Para mí Hágalo Pero la verdad Creo que sí le gustó Yo seguí enamorado De la cocina De esta isla De los acabados De la tecnología Había cosas Que ni siquiera Sabían botones No sé para qué Una área de lavado También muy bonita Siento que Esta ya podría ser Mi casa Muchachos Ya me veo Ya me veo aquí Desayunando Un café CJ Pasamos ahora sí Al segundo piso Mientras subía Las escaleras Pensaba Pues el segundo piso ¿Cómo será? Pero luego vi Unas escaleras más arriba Y dije ¿Qué? Hay tres pisos En esta casa Iba a gritar Y justo por solo Señorita Y me dio un poco De vergüenza La primera habitación Nada fuera de lo normal No tan grande No tan chiquita La segunda habitación Igual A la otra Lo único que aquí Se podía ver A los vecinos La verdad es que Quería ir ya De una vez Al tercer piso No me podía esperar más Pero faltaba La recámara principal Tenía un baño Completo incluido Con el trono ahí Desinfectado Todo bien Ya lo creo Que quería usarlo Solo que no había Papel higiénico Y la recámara principal Muchachos Mi cuna Del amor Muy bonita Un ventanal muy grande Pero miren esto muchachos Un closet Del tamaño De mi habitación En la que estoy ahorita Grabando y editando el video Un baño precioso Dos lavamos Y otro trono muchachos Ahí se me cayó el celular Por la emoción Sigamos Tercer piso muchachos Tercer piso Se pueden imaginar eso Yo en una casa de tres pisos Arriba Era una salita Como sala de TV Tenía una terraza Pequeña Muy bonita Y tenía un paisaje Excelente la verdad Me gustó mucho También había un pequeño vecino Husky Contaba también con un baño Completo No sé por qué me quisiera ir a subir Y bañar Hasta allá arriba Y esto Un área de como Asado Asador Para hacer tu barbecue Invitar a los amigos Que vengan de Ciudad de México Porque Puebla Todavía no tenemos a nadie La verdad Muy bonita la casa Amigos La fachada También espectacular Oye guau Esto tiene una cascada Este fraccionamiento ¿Qué te pareció eso amor? A mí Yo me he quedado impactado Nunca había estado en una casa De tres pisos Creo máximo dos Ninguno de mis amigos Tiene una casa de tres Sería el único Primero Está espectacular El precio Al anterior Depa que vimos Sube un poquito más No es mucha la diferencia La verdad Pero la diferencia en sí Digamos Del terreno construido Desde la casa Son tres pisos Tiene patio Una cocina enorme Una cataratita ahí Está súper bonita Y para el precio Creo que está increíble Solamente que está muy grande El problema con este jazz Es que está muy grande O sea No sé qué va a hacer Dos personas Y un bulldog En esa casa de tres pisos Uno para cada uno Pero lo bueno de esto Es que tiene jardincitas Y que Galo puede disfrutar De jardincitas Pues nada banda ¿Cómo la ven ahí? Viviendo nosotros Sería cool ¿no? Y aparte Galo Eso es lo que buscamos más Que Galo pues Tenga más espacio luego ¿no? Habíamos pensado Planeado tener otro bebito Entonces Galo pues Para que corra con su hermanito ¿no? O sea Bebito perro ¿no? Y esa fue la segunda casa que vemos Todavía nos falta como Cinco casas más que ver hoy No sé si la grabemos todas Pero ya vamos a la siguiente Y de hecho está por acá ¿no? Está cerca Así que tenemos que quedarnos por acá Nada más vamos a tener una tiendita Porque ese Este gordo Ya sé Está muriendo de sed Ya se han terminado Dos botellas de agua Oigan les digo Que sí estamos bastante alejados Un poco de la ciudad Bastante un poco Que miren Acá están los maizales Como ranchito Con su Con casas residenciales Muy bonito la verdad Me encanta que sea así Porque eso te da un poco De paz y de armonía ¿no? Sin tanta bulla de la ciudad ¿Qué tenemos este? Ay No Este es para desinfectar Ah Ven hasta No hay necesidad de Oxxo aquí Ay tiendita Ok Pues ya estamos entrando muchachos A otro condominio También muy bonito Muy moderno Muy seguro Se ve Y miren ese edificio ahí Está raro Parece de Legos La tercera casa muchachos Vamos a hacerlo muy rápido Tenemos en la entranja Un baño Básico Luego entramos ya a la cocina Sala comedor Patio Miren esta belleza muchachos Tiene mucho diseño La verdad me encantó La cocina está espectacular Creo que me encantan las cocinas Una de las razones por las que ya sé que estoy viejo El patio muchachos Galo no aguantó dos segundos Y lo estrenó El patio muy bonito Muy detallista Como para tomarte una tacita de té Mientras que trabajas Y disfrutas de la lluvia Y la cocina amigos Miren esta isla preciosa Medio que industrial La cociñona Y de nuevo Mi peor enemigo Esa cosa Me encantan Pero no sé usarlas Luego atrás tiene un pasaje secreto Hacia El cuarto de servicio La verdad estaba bastante grande Pueden entrar hasta mi cama creo Ay no les mostré Me encantó el arbolito Porque tiene como frutos Bueno acá lo seguí disfrutando Ya en el segundo episodio En el segundo episodio Subes Tienes el baño ahí Muy bonito también Tiene un tragaluz Un espejo hermoso Y el trono muchachos Galo y yo somos fantásticos del trono Una recámara Que la verdad está muy mini Muy pequeña Seguimos caminando Y otra recámara igual Espejo Muy mini Mickey En la parte contraria Tiene una zona como de televisión Para echar ahí el desmadre de la abuela Dos segundos para apreciar Esa hermosa escalera Y la recámara principal Que estaba grande Tiene un closet Y un baño personal Que miren ese lavabo amigos Es enorme Entra una mega talayuda ahí Luego ya pasamos al tercer Y majestuoso piso Que como pueden ver Tiene césped natural Obviamente es natural Fanny va a poder trabajar mucho acá Galo va a venir Y aullar como perro lobo que es Y yo simplemente broncear Mi pálido pecho La verdad es que era un espacio muy grande Le íbamos a sacar mucho provecho Y la vista estaba espectacular Creo que era como un terreno baldío Pero se veía verde bonito Y como una cancha de fútbol O de béisbol Ah y se podía ver igual El libro edificio Ya te vi que te hiciste pipí Ya te vi que te hiciste pipí cabrón Ok amigos Esto está súper raro No hay nadie conmigo ahorita mismo En este departamento La dueña Nada más vimos un cartel Se renta Llamamos Y la dueña Le dijo así Habla con el policía De la seguridad Que te va a dar mi llave Y ya así de fácil Tengo la llave Del departamento Que se renta De la dueña Y así de confianza Wow Me sorprendió La verdad Estoy un poco hasta nervioso De estar aquí Sin que sea mi casa Casi nadie Eso está muy loco Tiene un barco así Súper cool Y abajo está Fami Wow La verdad Me ha sorprendido mucho La confianza De aquí De la gente De Puebla Wow La cocina está súper bonita Les digo que tengo hasta miedo De abrir casas De abrir los cuartos Ok Esta es la Principal Pues ya les he dicho muchachos Me encanta que tengan un closet Así como este Bueno En las otras casas Se van hasta más grandes Este me gustaba muchísimo Pero viste Es que hay una esquina enorme Una vista muy bonita Yo no sé qué hacen muchachos En verdad Las casas están divinas Y la verdad Que si están baratas Comparación con Ciudad de México Es otro precio Otro mundo Suficiente de chisme Por este de Paja Que ni siquiera es mío Y estoy solito aquí Ok Creo que ese se robó Nos vamos aquí Antes de que nos echen Por sospechosos Listo muchachos Terminamos de ver Todas las casas Por bien este día ¿Te sientes cansada? Son las 5 y media 5 y 34 Para no ser exactos Comenzamos a las 12 Ha pasado 5 horas y media Sin comer Visitando alrededor Yo creo que vimos más De la que les mostré Yo creo que unas 7 casas 8 Entre apartamentos y casas Wow Estamos cansadísimos Pero nada Ahorita estamos ya Yendo al lugar Donde nos vamos a quedar Y les hablamos Y les damos nuestras conclusiones Ya llegamos por fin A nuestro cuarto Aquí es donde nos vamos a quedar Unos días Calo también ya está listo Acomodado Ha sido un día Bastante cansado La verdad Para Galo Para nosotros Para Fanny Que bueno que en este hotel Permitan perros La verdad Obviamente lo consultamos antes Y dije que sí Entonces Le trajimos Todos al arsenal Pero muchachos ¿Qué les parecieron las casas? Solo Bueno Las que les mostramos Ya le dijimos que Faltan Faltaron como unas dos Como unas cuatro Creo Que no mostramos Pero pues prácticamente Eran muy similares La verdad Todo por esa zona Lo que me gustó muchísimo Es esta Como residencia Estos condominios Muy bonitos Muy seguros Se ve que la puedes pasar muy bien Ahí un día en familia Con tu perrito ¿Qué te parece? ¿Cuál es la que más te ha gustado Ahora de las que vimos? Ay tengo tres favoritas Tres de ocho De ocho sí Tengo dos casas Que están en primera Una que fue la primera Que les enseñaste Casa Que en la parte de arriba Que tiene una aislota ¿No? Bien bonita De hecho por su cocina Y porque es una casa Muy muy amplia Tiene un pedacito De jardín Y bueno Porque está en esta zona ¿No? Que bueno Que parte de seguridad Y todo Siente que podríamos aprovecharlo Y el otro Ya sé cuál es Ese Que tenía una barra enorme Negra Y un árbol De un jardín Cuando no era jardín Era piedritas Una terracita pues ¿No? Con un árbol Ahí ¿No? Yo también me gustó La primera no es como Mucho mi estilo Pero me encantó Lo que es la cocina Y que es grande Y todo eso Ahorita estamos buscando Por lo menos Un jardincito pequeño Una terracita para Galo Pero muchachos Tenemos muchas cosas Que pensar ahorita Galo también está cansadito Aquí En una de las casas De hecho en esa Que tenía esta barra negra De la cocina Con el árbol Y las piedritas Hay una No lo grabé Pero en la escalera Galo le daba miedo Y se cae O sea casi se cae Estaba como que no quería subir Y temblaba al subir Porque este gordo Todavía no sabe subir muy bien A las escaleras Puro ascensor Este es un gordo fresa Y ahora sí muchachos La pregunta Creo que desde un comienzo Del video les dijimos ¿Por qué es que nos queremos mudar? ¿Por qué fuera de México? ¿De Ciudad de México? Primero Nos queremos mudar Porque ya llegó La hora de mudarnos O sea Se acaba el contrato Y lamentablemente Pues ya no lo vamos A poder renovar Entonces tenemos que buscar Una nueva solución Una nueva opción Y por segundo estaba Teníamos esa intuición Teníamos ese Ese bichito Que nos decía Oye ¿Por qué no rentan En otro lugar En otra ciudad? Estabamos buscando ¿No? En Cuernavaca Estabamos buscando En Querétaro En Puebla De hecho buscamos En toda la República Mexicana Como que casitas así Todavía no sabemos Qué casa vamos a elegir O departamento Pero es todo un estrés La mudanza chicos Pero pues todavía No está nada decidido Muchachos Este A nosotros A mí En especial Me encanta Ciudad de México Me encanta mucho El lugar en donde Estábamos rentando Estábamos por Bueno estamos Ahora mismo Por Benito Juárez Más o menos Por esa zona Me gustaba mucho Porque había mucha gente Con perritos En general me gusta La Ciudad de México O sea Caótica Pero hermosa A la vez Tiene mucho que hacer Tiene mucho que hacer En Ciudad de México Bueno ahora no Por la pandemia Y todo eso De hecho estábamos buscando Nuestra primera opción Era Y lo primero que hicimos Fue buscar Rentas en Ciudad de México En la misma zona Donde estábamos Se cerca Por ahí Adyacentes Para más o menos Ver los precios Y de alguna manera Pues no obviamente El Ciudad de México Llega a ser más caro Que aquí Y en estos momentos La verdad nosotros Queremos ahorrar Un poquito de lana Así que pues por eso Vimos viable Salirnos de la Ciudad de México Pero si es que Optamos por rentar En Puebla Querétaro Que se yo En Cancún No sé En Monterrey En Nuevo León Creo que lo primero Que voy a extrañar De la Ciudad de México Es primero Los amigos Que están ahí En la ciudad Aparte En México Se encuentran muchas cosas No mucha comida Callejera Que están Las ganachas De toda la República Mexicana Se encuentran En Ciudad de México Entre otras muchas cosas Que Ciudad de México Tiene que ofrecer Va a ser un poco Difícil Dejar Esa ciudad Tan querida Que me acogió Desde el primer momento Pero ya Yo creo que Es siempre Al final y a cabo Es lo que me ha gustado Dicho eso muchachos Nos despedimos Espero que les haya gustado Este video Ayúdenos a elegir Dejen en los comentarios Que les pareció Están bonitas Yo creo Las residencias Las casas Los departamentos Así que pues nada Esto fue un placer Grabarles Y ya nos vemos En un próximo video Muchachos Chau Bye Chau 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 Chau